Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de un tema que cuando se acerca el verano empieza a llegar las consultas y es el efecto peeling. Hoy en criollo me pongo una crema y se me hace bolitas. Encontrar un protector solar que nos vaya bien, que sea accesible, que sea coherente y cohesivo con nuestra rutina, es una tarea muy difícil. Es por eso que cuando encontramos el que nos gusta, como que sí, me lo quedo para siempre. Que nos pase esto de que nos ponemos el protector solar y si haga bolitas o como que pasamos la mano y se va como arrastrando todo, es un bajón. Hoy vamos a ver las posibles causas de por qué está pasando esto y cómo evitarlo. Primero que nada, no se olviden de suscribirse porque tengo más vistas en los videos que suscriptores y eso es raro, así que suscríbase. Entonces, ¿qué es el peeling? Peeling se le llama porque, ¿vieron cuando te compras un suéter y se le empiezan a hacer esas bolitas? Esas bolitas se llaman peeling. Dato. Acá en criollo yo le digo bolitas cuando se hace bolitas o cuando vemos como que se nos sale así como todo de repente. Y eso pasa porque el producto esencialmente no pudo absorberse. Hay diferentes razones por las que no puede absorberse. Puede ser porque el producto es malo, porque cuando pasa eso normalmente tenemos algunos ingredientes que son en polvo versus algunos ingredientes que son líquidos. Y si no está bien combinado, no emulsionó bien, se separa. Nada, falla del producto en ese caso. Pero la mayoría de las veces, y la razón por la que estamos acá, es porque cometemos algún error nosotros, nosotras. Y soy testigo, yo he cometido todos estos errores que les voy a nombrar, así que no se preocupen. Vamos a ir viendo uno por uno las razones y cómo arreglarlo. Número uno, y esto también es el error más frecuente, es como el error más frecuente de casi todas las rutinas, y es poner demasiado producto. Cuando nosotros tenemos una fórmula, un producto que nos vamos a colocar, los activos son una parte muy chiquitita, muy chiquitita. Y el resto es el agua, los vehículos que usamos. Si nos ponemos 10 gotas, 15 gotas de un serum, vamos a tener muchos de esos ingredientes que no hacen mucho y no va a penetrar tan bien el producto. Entonces, poquitas cantidades. Si es un suero a base de agua, 3 gotitas y alcanza. Si es un aceite, 2 gotitas y alcanza. Y si son cremas también, no excedernos con las cantidades. Número dos, no nos exfoliamos la piel desde hace un montón. Bueno, exfoliar la piel no solo hace que se vea más luminosa, que se vea más linda, sino que hace que los productos penetren mejor. Entonces, está buenísimo si podemos incorporar, en especial si tenemos piel grasa, que secreta mucho sebo, mucha oleosidad, una exfoliación leve. No tiene que ser algo muy heavy, sino que puede ser un gel con ácido salicílico, dos o tres veces por semana. Y eso lo que va a hacer es ayudar a que tengamos una superficie bien lista para recibir componentes. Número tres, nuestra rutina tiene muchas siliconas. La silicona es un ingrediente hermoso. A pesar de que el método Curly me dice que las siliconas son maquillaje para el pelo, a mí me encantan las siliconas. Me parece que son un ingrediente muy lindo que ayuda a proteger la piel. Pero, ¿qué pasa? Forma como un film transparente. Si todos nuestros productos de la rutina tienen siliconas, van a hacer que no puedan absorberse del todo. Entonces, miremos bien los ingredientes de nuestros productos para ver que no todos tengan mucho dimeticone. Así lo van a ver en la lista de ingredientes. Dimesticone, ¿no? Se dice dimeticone. O los derivados que terminan también en guion-one. Fíjense, chusmen, si toda su rutina tiene eso, puede ser que ahí esté la falla. No tiene nada que ver con el producto individual. El producto individual puede ser buenísimo. Es simplemente que la combinación de todos esos productos no funciona. Número cuatro. No se vea juntar. Número cuatro. Nos estamos apurando entre paso y paso. Una rutina no tiene que durarte 40 minutos porque no es viable hacerme una rutina 40 minutos de día, 40 minutos de noche. Pero sí tenemos que darle tiempo a que los productos se absorban en la piel. En especial, el paso más, más, más importante es cuando terminamos de poner la crema y vamos al protector solar. Necesitamos que la crema se haya absorbido y que la cara no esté húmeda. Porque si la cara está húmeda y arriba le ponemos el protector solar, receta para desastre. Desastre. Un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, no conviene. Básicamente no conviene porque no va a absorber bien. Número cinco. Estamos poniendo productos en base a aceite primero a los... O sea, antes de los productos en base a agua. Por ejemplo, estás usando un serum que vos no te das cuenta, pero el serum tiene un par de aceititos. Y arriba después te querés poner una crema. Bueno, el aceite lo que hace es crear una barrera oclusiva que no pase porque el aceite no penetra. Queda ahí en la capita superior de la piel. Buenísimo, a mí me encanta. Pero si después le querés poner productos en base a agua, no va a pasar. Y el sexto y el último es que no estamos trabajando lo suficiente los productos. Esto en especial pasa con el protector solar. Si no lo esparcimos bien. Hay un mito. Hablemos. Hay un mito que no sé de dónde salió. Pero me lo viven preguntando. No encuentro ninguna fuente en internet que hable del tema y que dice que el protector solar se coloca de agua y pesitos. Que ya lo vimos. Si ustedes vieron el video en mi Instagram donde estamos probando la cámara UV, no podría estar más lejos de la verdad. Y además, además, hay un montón de estudios que dicen que cuanto más tiempo te masajeás y te aplicás el protector solar, mejor cobertura tenés. Entonces, si nosotros no masajeamos bien nuestros productos y los dejamos medio como así y nos vamos, lo que va a pasar es que se va a apilar, no se va a absorber y eso puede causar que después, cuando nos maquillemos o nos retoquemos el protector solar, no se absorba y se haga bolitas o peeling. Así que es súper importante que masajeen sus productos para que penetren bien en la piel. Algo que aprendí de la doctora Drey es que nosotros no somos una hoja, o sea, una cosa plana, sino que tenemos textura y tenemos como recoecos. Entonces, tenemos que asegurarnos de llegar a todos los lados y de masajear muy, muy bien el rostro y el cuerpo, ¿no? Las dos cosas. Espero que les sirva, espero que les haya sido claro. Déjenme sus preguntas acá, suscríbanse, denle un like, lo que ustedes quieran. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.